¿Qué pasa mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar del recambio en la selección boliviana, así que sin nada más que agregar, comencemos con el video con mis guachos altiplánicos. A fecha de hoy que estoy grabando este video, aún no se oficializa un entrenador en la selección boliviana, pero independientemente de ello, siento que en las próximas eliminatorias sudamericanas va a ser muy necesario un recambio. Jugadores de experiencia como Lampe, Bejarano, Justiniano, Chumacer o Arce, Moreno Martins, muy probablemente vayan quedando en el camino en las eliminatorias sudamericanas. Así que a continuación pasaré a nombrarles algunos jugadores que siento yo que muy probablemente van a ser parte de ese recambio generacional. Comenzando con el arquero está Rubén Cordano, de 23 años del Bolívar, donde esta temporada ha atajado 19 partidos y ha tenido 10 vallas invictas, me parece un muy buen rendimiento. Ha sido internacional sub-20, sub-23 ha sido llamado a la adulta y creo que debería ser quien tome más protagonismo en el arco de la selección boliviana. El defensor central Jairo Quintero, de 21 años del Inter de Miami y de los Estados Unidos, donde poco a poco va adquiriendo regularidad, tuvo un buen paso a préstamo por el Bolívar, ha sido seleccionado boliviano sub-20, sub-23 ha jugado en la adulta y además también se puede desempeñar como lateral derecho. Luis Jaquín, defensor central de 24 años, que actualmente milita en el Bolívar, ha tenido pasos por el fútbol mexicano, el fútbol chileno, el fútbol peruano, ha sido internacional con Bolivia a nivel sub-20 y el adulto ha jugado 13 partidos y ha marcado un gol y creo que es muy proyectable a nivel internacional por su metro 90. El lateral izquierdo Roberto Carlos Fernández, de 22 años, que actualmente milita en el Bolívar, donde esta temporada ha jugado 23 partidos, ha hecho dos goles y ha dado seis asistencias. Este buen rendimiento ha hecho que suene para ser transferido a Atlético Nacional de Colombia y al Girona de España y ha sido internacional con Bolivia a nivel sub-20, sub-23 y en la adulta. El pivote defensivo Daniel Rojas, de 22 años, que actualmente milita en Oriente Petrolero, donde es habitual titular y ha tenido un buen rendimiento, de hecho esta temporada incluso jugó copa sudamericana y ha sido seleccionado a bolivianos sub-17 y sub-20. Gabriel Millamil, medio centro de 21 años, que actualmente milita en el Bolívar, donde esta temporada ha jugado 23 partidos, ha hecho tres goles, ha dado dos asistencias, este rendimiento ha hecho que suene para ser transferido al Girona de España, también puede jugar copa de atrás por derecha y ha sido internacional con Bolivia a nivel sub-20 y es la mayor. Moisés Villarroel, medio centro de 23 años, que acaba de fichar con el Bolívar, anteriormente jugaba en Jorge Wisterman, donde se había convertido en una de las buenas figuras de su club, de hecho ese buen rendimiento lo llevó a jugar en la selección boliviana adulta y también fue seleccionado boliviano sub-20 y sub-23. Ramiro Vaca, volante ofensivo de 23 años, que actualmente milita en el Birchop de Bélgica, también se puede desempeñar como un externo por la izquierda. El es de Strongest, ha jugado en la selección boliviana sub-20 y por la adulta ha jugado 12 partidos y ha marcado un gol. Jason Chura, volante ofensivo de 20 años, que actualmente milita en de Strongest, también se puede desempeñar como un externo por ambas bandas, ha jugado esta temporada 16 partidos, ha hecho dos goles, ha dado una asistencia, ha sido internacional con Bolivia a nivel sub-17, sub-20 y en la adulta, y sonó que podría partir al fútbol europeo al Ibiza de España. El externo por la izquierda, Jaume Cuellar, de 20 años, que actualmente milita en el Lugo de España, donde ha tenido regularidad y ha tenido un buen rendimiento, ha sido seleccionado boliviano sub-17, sub-20 y ha sido internacional ya con la adulta. Henry Baca, delantero de 24 años, que actualmente acaba de regresar a Oriente Petrolero, proveniente de de Strongest, ha tenido paso por el fútbol chileno, fútbol peruano y fútbol brasileño, y ha sido seleccionado sub-20, sub-23 y ha jugado por la adulta. Y por último, el delantero Bruno Miranda, de 24 años, del Bolívar, donde esta temporada ha jugado 20 partidos, ha hecho 10 goles, ha dado dos asistencias, ha tenido paso por el fútbol chileno y el fútbol de los Estados Unidos, se ha sido internacional con Bolivia a nivel sub-20, sub-23 y en la adulta. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like, que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video, déjenme en los comentarios si creen que olvide algún jugador, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense a todos los jerocaletas, besitos, besitos, chao, chao.